1, 2, 1, 2, Salsa, Insomnia, Artú, Roma, Negro Independiente, Babalú Machete, Nebula, este es un retrato de mi barrio, son las cosas que vemos a diario. Mi barrio no duerme, sueña con ojos abiertos, va deprisa, como tratando de alcanzar al tiempo, me envuelvo en sus calles y callejones, llenos de historia y derramo tinta por los caídos, y a su memoria dedico estas rimas, que se fugan del corazón, como el estilo del hombre que soy desde un callejón, sangre, lágrima y su dolor es igual, al sacrificio del que trabajó su tierra y del fango hizo su castillo. Aquí, aquí, en el margen de esta ciudad, llena de prejuicios, vicios, es la cruda realidad, somos prisioneros condenados a una vida en lucha, cada cuatro años nos visitan, pero nunca escuchan, por eso es que el barrio se mueve bajo sus propias leyes, al igual que ustedes, todos quieren vidas de reyes, pero quien la tiene no comparte, eso hay que inventarse, algún truco por mi izquierda para seguir hacia adelante. Mi barrio no duerme, y en esta isla igual hay muchos, so cuando fluyo, mi barrio representa el tuyo. Mi barrio no duerme, y en esta isla igual hay muchos, so cuando fluyo, mi barrio representa el tuyo. En el silencio de la noche, sale mi escritura, cargando la cura, con el alma pura, envuelto en sábana, el peligro emana y gana, terreno en las calles no se apaga la flama, no hay fama en la sede de lo cierto, es cierto, aquí se duerme con un ojo abierto. Es un volcán, en erupción continua, tan caliente locación, revolución entre mis líneas, me siento como hila y protejo los escritos, por todos los caceríos, la realidad de un mito. Con cría, el estilo y el sazón, estas calles no se imitan, se nace como el son, son nuestras reglas, no conocía el decano, no es el sueño americano, es el insomnio borencano, me organizo de canales hasta sur, elevo mi argumento, yo no duermo, escucho aburro. Aquí en mi barrio, se abre otro episodio, soñando que el amor algún día desplace el odio, esperando que traje un podio, no se esconde el que nos usa, el que nos pisa y sin razón alguna usa, vamos que hoy no quiero excusa, que justifique la sangre, que se derrama por razones como el hambre, porque aquí hay necesidad, pero no te das cuenta, con subsidio de 10 pesos no da pa' pagar la renta, así es como yo vivo en un caserío de moca, y mientras tú abren los ojos, asombrado yo abro la boca, expresando lo que me choca, en este humilde territorio, donde hay gente que sufre y llora en un velorio, aquí hay gente que ríe cuando se forma el jordorio, aquí hay gente que aguanta pa' los frentes de un Capitolio, cuando se ha tratado orgullo, y del patrimonio, de un pueblo, y un barrio que sufre de insomnio, camina por mi barrio, respira bien profundo, jolo la marihuana, los guardias son corruptos, el fiscal se vende, después que gavillete, sobrevivir en esta época no es cosa suerte, hay que saber moverse, soy un delincuente, entre delincuente, entre delincuente, la mafia del gobierno, no tiene el guante puesto, el pueblo no se aguanta, se matan con los cuerpos, las cosas de la vida, quien escribió la Biblia, el diablo está en la tierra, miramos hacia arriba, muchos dan rodillas, pocos dan babillas, por eso no hay gejeros, muchos mensajeros, chojo pide mierda, chojo mamahuevo, ladrones millonarios, alcaldes el busquero, el sello de la bestia, el dinero afecta, destruye la moral, provoca la violencia, mi barrio es un calvario, donde muera un Jesús a diario, el diablo compra mi alma con un piquete extraforario, las viejas rezan rosario, por mercenario, que se persigna con plomo, no es necesario, el rezo en este proceso, el que no es un matón, este gato, o es mujer, el rezo, en el barrio se comenta, el que no sabe, la inventa, que tú quieres, coge algo, en mi barrio está a la venta, el que se embarra, se lamenta, ambicio negro, la tormenta, nos enjuagamos la boca, con bepa, lo dulce menta, soy barrio caserío, como los topos de crack, y mi corillo fumando en los bleachers, me dicen nébula, no es por pendejo, es por biche, aquí yo vi a mi viejo, escapando por las ventanas, y de niño me preguntaba, por qué los malos del barrio eran sus panas, acá se llora, se ríe, se goza y sufre, aquí Dios se mudó, y el diablo gusto su kioskua sufre, el humilde prevalece, si el intelecto crece, hoy mi barrio se levanta, y el callejón se estremece, no, mi barrio sufra de insomnio, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.